AXEL A los que son poquitos Por ahí lucecitas Pásele, pásele, ay Ay, casi no pasó Y esos Ven aquí Uy Pensé que me iba a caer Hay una bolota de vida No servirá No servirá No 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 What No No Pero No necesito eso, vámonos. No necesito eso, vámonos, vámonos, vámonos. No necesito eso, vámonos, 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 vámonos. Y ya llegamos con jefe. Oh. Eso, pura lluvia lo decimos. No necesito eso, vámonos. Con eso terminamos el segundo capítulo de Mega Man 4. Nos vemos en el siguiente amigos. Bye. Axel. Chau. Chau.